hola clipetes os presento el nuevo samsung galaxy z flip 3 5g un smartphone que trae tres claves básicas procesador más potente pantalla externa más grande y funcional y una bajada considerable de precio vamos con ello ya sabéis que samsung acaba de presentar su nueva generación de smartphones plegables por un lado tenemos el fold que tiene pues un tamaño de teléfono normal que se amplía hasta prácticamente el tamaño de un tablet y este otro que tiene un tamaño de teléfono normal y que lo que hace es reducirse para caber en prácticamente cualquier bolsillo así que este es el que tenemos aquí el que se queda más plegadito que además digamos que es el de más de moda no sólo por su estilo sino también por la cantidad de colores que lo acompañan aquí tenemos la caja una caja en la que ya tenemos una división que nos hace pues pensar que este teléfono se pliega así la caja es muy delgadita así que no esperamos encontrarnos con ningún cargador dentro de ella y vamos a abrirla y todo este rollo porque no estoy abriendo bien la caja vale y aquí tenemos el teléfono está todavía en el plastiquillo este sería el acabado la pantalla y la verdad es que si lo miramos de frente como no le veo ningún tipo de pliegue ni nada por el estilo así en un primer vistazo cualquiera diría que es un teléfono plegable yo no así mirándolo de frente lo dejo por aquí vamos a ver el resto de cosas que hay en la caja una cajita y no tenemos absolutamente nada más y en esta cajita lo que tenemos es el pinche que es este de aquí guía de inicio información de seguridad y demás y cablecito usb tipo c usb tipo c el cargador lo tendremos que comprar aparte y lo primero es quitarle el plástico este z flip 3 sí claro cómo iba a aparecer un doble si lo que tenía es este plástico que era negro por delante claro si no se notaba nada pero bueno de todas formas ahora ya sí que puedo ver ligeramente el doblez y ahora ya sí que nos está apareciendo un teléfono plegable y vamos a quitarle más plásticos porque tiene todos los plásticos laterales para proteger el aluminio que por cierto ahora es más resistente todo el cuerpo del dispositivo es más resistente tanto en los marcos como en el cristal que además ahora es corning gorilla glass victus tanto por delante como por detrás para que no sólo podamos tener un teléfono bonito sino también un poquito más resistente y cuando me refiero a por delante y por detrás me refiero a cuando está cerrado por delante por detrás porque lo que tenemos en la parte de delante es el cristal flexible de samsung que ahora es más resistente y es más resistente precisamente para evitar el hecho de que pueda clavarse la uña y puede haberse afectado cuando abrimos el teléfono con una sola mano pero lo que sí que tiene es una lámina protectora encima del cristal de la pantalla y desde samsung además recomiendan no quitarla porque el teléfono podría sufrir daños así que la tenéis que dejar como está pero esa información de seguridad según estamos haciendo la configuración también nos la muestra es decir que no sólo tenemos que leernos los papeles sino que además nos aparece aquí claramente entre ello cabe destacar si tocas la pantalla o la lente de la cámara frontal con objetos duros o afilados como un bolígrafo o las uñas estos podrían provocar arañazos o abolladuras es decir ahora es más resistente pero eso no implica que no se pueda dañar por ejemplo con nuestras uñas o con monedas por otro lado este teléfono no es resistente al polvo a pesar de que ahora sí que cuenta con ip x8 es decir que es capaz de aguantar inmersiones de un metro y medio de profundidad durante 30 minutos esta parte de aquí que es donde está la visagrita pues no le gusta mucho el polvo cosa normal y corriente porque al final es un teléfono que utiliza muchas partes mecánicas y luego por otro lado también recomienda que aunque sea sumergible no se garantiza que no pueda sufrir daños si se moja en cualquier cosa que no sea agua dulce es decir nada de agua con sal como la del mar nada de agua con cloro como la de la piscina y luego pues otra cosilla importante que es lo que os comentaba antes la parte de que no hay que retirar la película protectora aparte de que el teléfono pues cuenta con imanes mejor no acercarlo a tarjetas de crédito pues ya lo tenemos configurado y nos encontramos para empezar con una pantalla de 6,7 pulgadas de diagonal y resolución full hd plus 425 píxeles por pulgada de densidad una pantalla que es dinámica amoled y que quizás lo más destacable de la misma es que cuenta con tasa de refresco de 120 hercios adaptable es decir que lo que va haciendo es que dependiendo el contenido que estemos haciendo pues la pone con una tasa de refresco más alta o más baja ya sabéis que cuanto más alta la tasa de refresco más batería consume algo que a este teléfono pues a lo mejor no le viene especialmente bien porque son 3.300 miliamperios hora de batería al final es un teléfono que como veis tiene un diseño muy peculiar muy bonito es delgado por cierto batería que además se divide en dos partes claro porque si no el pliegue no se podría realizar un teléfono que ahora plegado de hecho ocupa un poquito menos es como más delgadito la bisagra además una vez que se abre hace que el conjunto quede perfectísimamente plano eso sí sigue manteniendo este huequecillo aquí en la zona donde se cierra la bisagra cosa que por ejemplo pues la gente de motorola tenía mejor solucionado con ese sistema pues de engranajes y tal que hacía que la pantalla se deslizase por dentro estéticamente no molesta absolutamente nada porque la verdad es que sigue siendo un teléfono que queda como muy pequeñito y muy delgado el único tema es que hay que tener cuidado porque por esta rendija pues se nos pueden colar monedas tarjetitas la llave pues cosas que al final pueden estropear la pantalla pero este nuevo sistema hace que aquí no quede ningún tipo de hueco que el teléfono quede perfectísimamente plano cuando lo ponemos en la mesa cosa que además se ve apoyado con un sistema de cámaras que prácticamente no sobresalen del cuerpo y la verdad es que a nosotros nos parece que como diseño en general está muy muy logrado y si nos fijamos un poco más en la parte de las cámaras y cerramos el teléfono vemos otra de las mejoras importantes de este z flip 3 dos golpecitos y nos encontramos con la pantalla de 1,9 pulgadas amoled una pantalla que ahora es cuatro veces más grande que la anterior y que nos permite más funcionalidades como por ejemplo tener una serie de widgets e incluso nos permite realizar pagos sin necesidad de abrir el teléfono cosa pues que es bastante más cómoda y eso sin mencionar el que para mí puede ser más importante y es el hecho de poder interactuar y poder leer bien y en condiciones los mensajes cuando nos llegan y justo al lado de la pantalla que por cierto sólo se enciende cuando el teléfono está plegado nos encontramos con las cámaras dos cámaras de 12 megapíxeles cada una de ellas la principal que tiene un objetivo f 1 con 8 y la secundaria que es ultra gran angular con un ángulo de cobertura de 123 grados estas dos cámaras son exactamente las mismas que las que tiene el fold 3 a diferencia de que este último cuenta con una tercera cámara que es un objetivo tele unas cámaras que se suman a la cámara frontal de 10 megapíxeles de resolución que está ahí insertada dentro de la pantalla que no es una under display cámara como la cámara del fold 3 que ya sabéis que queda como un poquito oculta y que hace las funciones de cámara para videoconferencias y demás y una de las cosas chulas que tiene tener un teléfono plegable de estas características es que puedes utilizar muchas cosas en manos libres lo pones así en formato flex y puedes mantener videoconferencias sin tocar el teléfono puedes hacerte selfies sin necesidad de tener un palo y como decía las mejoras por dentro incluyen un procesador de altísima gama el cual como snapdragon 888 hasta ahora ese teléfono pues se estaba quedando un poquito rezagado con el tema del procesador y es que si te estás gastando una pasta en un teléfono además de ser plegable pues te gustaría que fuese un teléfono que te fuese a durar mucho más tiempo y que tuviese un procesador en condiciones potente y demás así que aquí nos encontramos con la respuesta a todas esas cosas es plegable tiene un procesador última generación 8 gigas de memoria ram 128 gigas de almacenamiento todo también ufs 3.1 el pddr 5 y demás por dentro android 11 y con la capa de personalización wano y 3.1.1 por cierto que también existe una versión de 8 gigas de memoria ram con 256 gigas de almacenamiento almacenamiento que por cierto en ningún caso es ampliable y es que cuando sacamos la bandejita lo que nos encontramos es sólo un hueco para una tarjeta nano sim a pesar de eso es dual sim una que sería e sim y la otra que podría ser física tecnología 5g máxima velocidad y tal para el que pueda disfrutarla porque viva en una zona donde exista esa cobertura por cierto otro detalle es el brillo de la pantalla que no lo he comentado 900 nits con picos de 1200 aquí nos encontramos con un poquito menos de brillo que en teléfonos que no tienen la pantalla flexible pero que en términos generales en el uso normal del dispositivo tampoco va a resultar un problema así que nos encontramos con una pantalla trasera más grande tenemos un procesador más potente y la guinda del pastel el precio porque lo han rebajado 500 euros ahora tiene un precio de 1059 y 1109 en la versión de 256 gigas de almacenamiento que a lo mejor podrían estar pensando bueno es que es una pasta que son mil euros pero ya a lo mejor si te estás pensando en comprar un teléfono de alta gama puede que en tu presupuesto sí que entre ya un teléfono flexible y plegable como es este de samsung así que por 1059 a nosotros nos parece una opción bastante bastante apañar y ya para finalizar los colores este que es el color crema también existe uno en color negro en color lavanda que es el que os mostramos en el vídeo hay un color verde que es un color verde como muy oscuro que es casi negro pero que también es muy mono y hay tres colores que sólo se venden en la web de samsung que esto lo leo que si no no me acuerdo color gris color blanco y el color rosa que es buenísimo de la muerte así que hasta aquí este primer contacto bueno segundo contacto tercer contacto con el samsung galaxy z flip 35 g nos vemos en el siguiente vídeo gama eso sí lo de cerrar y abrir con una sola mano fácil fácil tampoco es hasta el siguiente vídeo gama chau 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 chau